Muy buenas tardes, arrancamos el día de hoy, miércoles, dando la cifra por la que jugamos, que no es poco. Atentos, tenemos un bote de 14.600 euros. Un auténtico pastón, que no se parece en nada a los 200 euros que se llevó ayer, Vicky. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Contenta? Hombre. ¿En la laguna qué dice la gente? Nada, qué bien, ¿no? Está todo el mundo contento, pero a ver si traes más para acá, más para acá. Sobre todo mi hermano, y venga, venga. Hombre, claro. Bueno, bobo no es, porque hay que decir que está estudiando biomedicina. Biotecnología. Eso, biotecnología. Yo sabía que empezaba por bio y no sabía decir eso, o era un yogur. Vale, Vicky, empezamos contigo, ¿vale? Vale. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué forma sale cuando una línea se traza con compás? Círculo. Correcto. ¿Verdadero o falso? La línea que separa Canarias de la península en los mapas existe y es una barrera de coral. Falso. Correcto. En el mapa de Gran Canaria, ¿dónde está Santa Brígida? ¿Justo al lado de Las Palmas o justo al lado de Mogán? Al lado de Las Palmas. Correcto. Sigue el refrán. Pagan justos por... Pecadores. Correcto. ¿Cuál es una parte del traje tradicional canario? ¿El justillo o el justito? El justillo. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Sanjustillo es el patrón de los jueces y fiscales? Verdadero. No falso. ¿Te imaginas diciendo un... Yo, como nuestro patrón, voy a ser justillo. Sole. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer cuando terminó el programa, al final me dijiste, mire, voy a hacerte las castañuelas que me salió. Sí, la voz la tenía seca. Claro. A ver si hoy me sale. Bueno, podemos intentarlo. Venga, podemos intentarlo. Venga. A ver. ¡Olé! ¡Aplausos para Sole. ¿Estás preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Quién es el patrón de los juristas españoles? ¿San Román de la Peña o San Raimundo de Peñafor? San Román de la Peña. No, San Raimundo de Peñafor. ¿Por qué actividad es famoso Ray Castellano en Canarias? Es DJ, ¿no? Correcto. ¿Verdadero o falso? Agreden a un DJ por poner despacito diez veces durante la noche. ¿Verdadero? Correcto. Fue el logroño. ¿Cómo volaba el famoso avión Concorde? ¿Despacito o rapidito? Rapidito. Correcto. Y ya no me da tiempo. Me he liado yo y no me he dado tiempo. Yolanda. ¿Preparada? Sí. Ayer llevas dos finales ya, ¿eh? O sea, ¿a ti quién te entrena? ¿Zidane? Que ya llevas dos finales en dos días. Madre mía, vamos a ver cómo va el tercer día para ti. ¿Preparada? Vamos para allá. Tiempo. ¿Quién pasó a la historia como uno de los más rápidos del oeste? John Wesley Harding o Lucky Luke. John Wesley Harding. Correcto. ¿Verdadero o falso? Una fugitiva pide que cambie en su foto de Se Busca por otra en la que sale mejor. Verdadero. Correcto. Fue en Australia. En las películas del oeste, ¿qué nombre tenía la suma de dinero que se ofrecía por entregar un fugitivo? ¿Recompensa? Correcto. ¿Cómo se llamaba la profesión de quienes capturaban a fugitivos a cambio de una recompensa? El sheriff. No, cazarrecompensa. ¿Verdadero o falso? En Estados Unidos existen cazarrecompensas. Bueno, esto me la guardo. Me la guardo porque no he podido terminarla, así que me la guardo. Eliana, buenas tardes. Buenas tardes. Eres la que más ha descansado de todas. Parece que sí. Porque fuiste la primera eliminada ayer, hoy vamos a poner todo en nuestra parte, para que no seas la primera eliminada, me refiero a que tú lo vas a hacer, lo vas a poner de tu parte, y nosotros vamos a hacer las preguntas así, todas que se nos entienda bien, para que tú las puedas responder. Muy bien. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿Verdadero o falso? En Estados Unidos existen cazarrecompensas en la actualidad. Verdadero. Correcto. ¿Qué es lo que pide el casero como garantía por si tu cachorro de pitbull destroza los muebles? Una fianza. Correcto. ¿Qué es lo contrario de fiarse? Desconfianza. Correcto. Termina el dicho canario. Llévate por eso y no... No te fíes. Llévate por eso y no comas. ¿Qué carne se quiere comer cuando se mata un cochino? Perdón, ¿qué? ¿Qué carne se quiere comer cuando se mata un cochino? Carne cochino. Carne de cochino, correcto. Completa la frase. ¿Cochino limpio no? ¿Cochino limpio no engorda? Bueno. Seguimos, seguimos ahí apuntando maneras. Sandra, me he enterado que eres estudiante de inglés. ¿De qué curso? Primero. Ah, primero. Yo... Hello, how are you? Hello, I'm fine. Thank you. Not bad, not bad. Not very bad. ¿Preparada? Preparada. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué engorda más? ¿El pan o quien come mucho pan? El pan. No, quien come mucho pan. ¿Verdadero o falso? ¿Consigue cambiar su metabolismo comiendo solo coliflor? Falso. Falso, correcto. Según el dicho, ¿qué va entre col y col? Entre col y col, lechuga. Si llaman a alguien tronco de col, ¿es un piropo o una ofensa? Una ofensa. Correcto. ¿Qué capital europea da nombre a una especie de col pequeña? Bruselas. Bruselas. Correcto. ¿Qué isla está más cerca de Bruselas? ¿Mallorca o Madeira? Era Mallorca, la isla de Mallorca, que estaba más cerca. Bueno, terminamos así nuestra primera fase. Y nuestras concursantes han hecho un total de 900 puntos. Que nos sirven para irnos de paseo a la segunda fase. Segunda fase. Fase de supuestos. Ya saben cómo va esto. Seis opciones. Cinco. Corresponden a cinco preguntas y tenemos una suelta. Aparte, para poder seguir jugando hasta el final, para hacerlas dudar un poquito. Ya saben, se puntúa 50, 40, 30, 20, 10. Y Vicky, si fallas, no te descontamos puntos. Hoy que estamos de oferta. ¿Vale? Vamos allá. Estos son tus supuestos. Jurel, medregal, angelote, gallinita, vieja y roncador. Peces. Fauna marina canarias. Correcto. Pero estas no se puntúan. O sea, que hayas acertado. ¿Preparada? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué pez es fácil de reconocer por tener escamas provistas de un aguijón en una parte de su cuerpo? Gallinita. No. Luego te lo cuento. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cuál puede llegar a pesar 60 kilos y es conocido también como pez limón? ¿Jurel? No. Esto lo digo. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué especie de tiburón aplanado parece dormir en los fondos de arena? Angelote. Correcto. Angelote o tiburón ángel. Famoso en el deporte canario también. Bien. Vamos con la cuarta. Venga. Tiempo. ¿Cuál es el escandaloso nombre que se le da también al burro? Escandaloso nombre que se le da al burro. Roncador. Correcto. Roncador. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué especie muy común en las islas es anciana desde que nace? Vieja. Correcto. Vieja. Bueno, pues solamente fallaste en las dos primeras. El que está provisto de un aguijón es el jurel. Y el que puede pesar 60 kilos y también es conocido como pez limón es el medregal. 960 puntos para ti. Turno para Eliana. Eliana, esto está recién sacado del horno. Mira. Nakano Takeko. En Gingan Bandi. Sinane. Que probablemente no se llama así, sea Sainane o alguna cosa así. Fuhao. Milunka Savic. Lucas y Savic. Y Juana de Azurduy. U. Vecino. Ah, las chicas son guerreras. Vamos a esa. ¿Preparada? Sí. Chicas guerreras. Tiempo. ¿Quién fue medio hermana de Alejandro Magno y una importante líder guerrera macedonia? Juana de Azurduy. No. No es correcto. Luego te digo quién. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué reina libró su última batalla contra los portugueses teniendo más de 70 años? Juana de Azurduy. No. Bueno, te lo digo. Algunas serán. O no. Porque siempre tenemos una que está suelta ahí. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué comandante china vivió en torno al 1200 a.C.? China. Pues... Nakano Takeko. No. Si no era una, ya tenía que ser la otra. Tiempo. ¿Quién fue la rebelde que se enfrentó con las armas al poder colonial? En Bolivia y Argentina. Juana de Azurduy. Correcto. Juana de Azurduy. ¿Dónde estabas metida, Juana de Azurduy? Eso es. Venga, vamos con la última. Tiempo. ¿Qué mujer samurai se enfrentó a los soldados imperiales en Japón? Nakano Takeko. Correcto. Nakano Takeko. Pues mira, te explico. La hermana de Alejandro, la medio hermana de Alejandro Magno era Sainan o Sinane o Sinané o Siná. Es que se dice que con su propio ejército ascedió a una ciudad y mató a su reina en un combate cuerpo a cuerpo. La reina que libró su última batalla contra los portugueses teniendo más de 70 años fue en Jingan Bandi, que preparaba ella misma a sus guerreros y era experta en tácticas de guerrilla. Esa mujer tenía historia, pero vamos. Y la comandante china era Fu Hao, que dirigió ejércitos y campañas. En su tumba se hallaron más de 100 armas. Ella dijo a mí, entiérrenme con esto, por si viene alguien, ya yo me despacho después. 930 puntos para ti, Elena. Turno para Sole. ¿Preparada, Sole? Por supuesto. Tenemos Savage Love, Girl Like Me, Jerusalema, que es la canción oficial del Instagram. Shower, Bonita y Daciti. Son todos títulos bailables. El de Jerusalema se baila así. Lo he visto yo así, que se baila así. Una cosa así. Sí, sí. Es que no es que esté yo muy ducho en baile, pero también es verdad que tengo las dos caderas mías tan sordas. A mí el baile que me gusta es este. El de Donald Trump. ¿Preparada? El padre baila así. Ah, también, así. Una cosa así. Y después Donald Trump hacía así. Venga, vamos allá. Vamos. Primera. ¿Qué tema ha sacado recientemente Shakira junto a Black Eyed Peas? Escúchalo. Savage Love. No. Justo lo estaba diciendo Shakira en ese momento el título. Venga, vamos con la segunda. Jason Derulo, que no Derulo, porque si fuese Derulo sería peluquero, no sería cantante. Jason Derulo produjo esta canción a partir de un audio que se hizo viral en TikTok. ¿Cuál es? Escúchalo. ¿Este es que se baila así? ¿Este es que se baila así? Girls Like Me. No. Y también lo estaba diciendo. Yo me imagino, ¿sabes? Mientras nosotros ponemos la canción, tú estás escuchando en tu cabeza. En los carteles han puesto un nombre que no es lo quiero. Mira. Voy a decir esta. Venga, vamos con la tercera. Mira, ¿qué tema de Becky G, que como todo el mundo sabe, la nombra Bad Bunny diciendo Becky G, puede ser. ¿Qué tema de Becky G es ideal para cantar en la ducha? En la ducha. Escucha. Creo que es Shower. Correcto, Shower. Vamos con la cuarta. Juanes y Sebastián ya traicieron una canción preciosa. A mi hija le encanta, además. ¿Cuál es su título? Escúchalo. Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer sin algún cuerpo? Bonita. Correcto, es bonita. Además, nos lo han puesto aquí al volumen de las discotecas. Ay, mujer, bonita. Esa es. Y por último. ¿Qué canción se ha convertido en un himno mundial y su coreografía es bailada por millones de personas? Escúchala. ¿Cuidado con el tiempo que se te va? Ah, ella va a venir a otro lado. Jerusalén. Correcto, Jerusalén. La canción de la pescadería. Cuando yo voy, que me dice, ¿qué le pongo? Yo le digo, dame Salema. Esa es. Que sí, que sí. Me gustan a mí. Ese no lo sé. Pues esa. Solamente váyate las dos primeras. La de Shakira con Black Eyed Peas era Girl Like Me y la de Jason Derulo era Savage Love. 960 puntos para ti. Salud. Yolanda, no tenemos para ti, hoy, coge Salema, que es la canción buena cuando uno va a pescar también. Pero tenemos esto, mira. Eva C. Esto me lo pregunta a mí, el de la pescadería. Cuando yo le voy a comprar a Salema, me dice, Eva C. Y yo le digo, era un Salema. Tubo, ablusado, canesú, imperial y mulet. Son tipos de vestido. ¿Preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es la opción que deja la falda corta por delante y larga por detrás? Eva C. No. Uy. Luego. Eva C. Eva Saste. Eva Saste. Vamos con la siguiente. Tiempo. Conocido también como acampanado, marca la cintura y deja la falda holgada. ¿Cuál es? Ablusado. ¿Ablusado? No. De hecho, hay una canción muy buena. De ese que hiciste, ablusadora. Muy buena. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué corte aparece en la canción que dice, tengo una muñeca vestida de azul? Canesú. Correcto. Azul. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué estilo de traje se asemeja a una blusa larga que se puede ceñir con un cinturón? Ablusador. Correcto. Y la que se lo pone es la ablusadora. Vamos con la última. Tiempo. Diseño sencillo, recto y ceñido al cuerpo. ¿Cuál es el corte más entubado? Tubo. Correcto. Y el que tuvo, retuvo. La primera que fallaste fue la falda corta por delante y larga por detrás. Era el mulet. Y conocido también como acampanado, marca la cintura y deja la falda holgada. Ese sí era... El Evase. El Evase. Evase ese. Evase ese. 960 puntos para ti, Yolanda. Y vamos con Sandra. Sandra. Esto es lo que me queda ahora mismo, así en botica. Lo que tengo es petauro del azúcar, coatí, capibara, jineta, clamidosaurio y geco. Son animales curiosos y tan curiosos, porque yo creo que no he visto ninguno en mi vida. Ni yo. Vamos allá. Vamos. Tiempo. ¿Qué mamífero tiene unas membranas que le permiten dar grandes saltos? Clamidosaurio. No. Luego te lo digo. Vamos con la segunda. Vamos. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué animal es el roedor más grande y pesado del mundo? Clamidosaurio. Clamidosaurio. Mal. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué animalito, pariente del mapache, tiene nombre en guaraní y significa nariz alargada? Coatí. Correcto. Coatí. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Con la piel de qué animal adornaban las sillas de montar los jinetes árabes? Jineta. Correcto. Jineta. Y por último, tiempo. ¿Qué extravagante reptil podría formar parte de un parque jurásico en miniatura? Clamidosaurio. Correcto. Clamidosaurio. Hay que repasar estas dos primeras, que son las que nos has acertado. La primera es petauro del azúcar, el que daba los grandes saltos. Y la capibara es el animal roedor más grande y pesado del mundo. 960 puntos también para ti, Sandra. Y hay que ver cómo está esto de apretado. Atiendan porque la clasificación está guapa. En primer lugar, con 960 está Vicky y de ahí para abajo están todas iguales. O sea, que son todas ahora mismo primeras y todas son últimas y todas son segundas y todas son terceras y todas son cuartas. Menos Eliana, que tiene 930. Eliana, ya sabes que ahora te encaramas ahí. Intenta encaramarte ahí. A ver si se va alguien que no sea tú o te vas tú. Eso no lo sabemos. Eso, todo eso lo vamos a descubrir y a disfrutar en la tercera fase. Aquí estamos de nuevo. Tercera fase, ya lo saben. Fase de los retos. O como digo yo, los encuentros en la tercera fase. Vicky va a ser la primera en retar y va a elegir a... Yolanda. A Yolanda. Y tenemos... Te miro y me miras. Frente a frente. Puntos sobre las ies. Por los codos y sin mediar palabra. Frente a frente. Frente a frente. ¿Preparada, Yolanda? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos allá. Tiempo. Fundada en 1986, ¿qué peña de aficionados del Club Deportivo Tenerife es la más numerosa? El Frente Blanque Azul. Correcto, el Frente Blanque Azul. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué organización política y militar lidera el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental? El Frente del Libertad Sahara. No, el Frente Polisario. Ah. Vamos con la siguiente, venga. Tiempo. Siguiendo la expresión popular, ¿cuántos dedos de frente le faltan a las personas insensatas? Dos dedos de frente. Correcto, dos dedos de frente. Nunca, nunca he pensado, nunca he llegado a saber si los dos dedos se cuentan así o así. Nunca, nunca lo... ¿Ustedes cómo creen que se cuentan? ¿Tú cómo crees que son? ¿Así o así? Los dos dedos. A saber. Yo no sé, no tengo ni idea. Eso es un gran enigma. Vamos con la siguiente. Sí. ¿Preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué presentadora de televisión escribió el libro Frente al Espejo con confesiones sobre su vida? ¿Maya Teresa Campos? Casi, la hija. Ah, chas. Terelu. Ah. Uy, qué poquito te faltó. Un poquito. Sole, cuéntame, ¿quién reta? A Vicky. A Vicky. Tenemos. Te miro y me miras, puntos sobre las ies, por los codos y sin mediar palabra. Te miro y me miras. Te miro y me miras, muy bien. ¿Preparada, Vicky? Vamos. Tiempo. Continúa la letra. Se te nota la mirada. ¿Quién? ¿Que me quiere? No, no. Vicky, eres muy joven. Esta canción, esto es... Se te nota la mirada. Y tú habrías pensado que tienes miopía, por ejemplo. No es que vives enamorada, te ha acompañado a la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. ¡Ole! Vamos allá. Venga, vamos con la segunda. Tiempo. Según la expresión popular, la mirada es el espejo del... Alma. Correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Cuál es el nombre del sistema utilizado en tenis para seguir la trayectoria de la bola? El ojo de halcón. Correcto. El ojo de halcón. Y por último, tiempo. ¿Quién fotografió a la niña afgana de mirada inquietante que fue portada desde National Geographic en 1985? No sé. ¿No sabe? Paramos el reloj. Famosísima la foto. De hecho, cuando acabe al programa vas a ir y vas a poner niña afgana en Google y te va a salir que es una foto de Steve McCurry, que es una foto espectacular. Bueno, Yolanda, ¿a quién vas a retar? Pues hoy a Sole. Hoy a Sole. Mira, Sole. Por aproximación. Claro. Tenemos puntos sobre las cíes, por los codos y sin mediar palabras. Elige, Yolanda. Eh, pues... por los codos. Por los codos. Muy bien. ¿Preparada, Sole? Sí. Tiempo. ¿Qué canarismo describe la acción de conversar, hablar sin objeto determinado y por mero pasatiempo? Canarismo. Canarismo. Según la Academia Canaria de la Lengua. Chachara. No, alegar. Alegar. Y la persona que alega es alegantino. Vamos con la siguiente, venga. Tiempo. ¿Qué abre en Twitter quien necesita más de 280 caracteres para contar algo? ¿Un retweet? Ni no. Abre en hilo. Eso es cuando dice, voy a explicarlo, sé qué, sé cuánto. Y pone abajo. Abro hilo. Y pega, pone para abajo, y para abajo, y para abajo. Y estás tú ahí, dale, 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 dale. Venga, vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué aves de pico curvo son capaces de repetir sonidos y palabras que escuchan? Loro. Correcto. Loro, cacatúas, yacos, cotorras y periquitos. Y por último. Tiempo. ¿Qué significa la expresión hablar hasta por los codos? Pues, esplayarte, vamos. Correcto, correcto. Pero a mí ya, con lo primero que hiciste, ya me valía con... Hablar y que no se calla, que no se calla. Sandra, ¿a quién vas a retar? Voy a retar a Yolanda. A Yolanda, pues nos quedan puntos sobre las ies y sin mediar palabra. Sin mediar palabra. Sin mediar palabra. ¿Preparada, Yolanda? Sí. Tiempo. ¿Cómo se conoce el estudio de los gestos y los movimientos corporales? No sé. Inteligencia gestual. Uy, pues casi. Según la raíz, kinésica. Ah, chau. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cuál es el apellido del francés que ideó el sistema de lectura táctil para ciegos? Raya. Correcto. ¿De ahí el nombre del sistema? Sí. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué emoción transmite el hecho de taparse la boca con una mano? Como que sorpresa. Correcto, sorpresa. Y en el deporte es que no se enteren, que se ponen la mano así y empiezan a decir, mira, mira, vamos a hacer las personas. Eso. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué año se estableció el silbo gomero como asignatura obligatoria en primaria en la isla? ¿En el 2010? No, en 1999. En secundaria es optativa. Eliana, cuéntame, ¿a quién retamos? Pues, no sé. A Vicky. A Vicky, muy bien. Tenemos puntos sobre las IES. ¿Preparado, Vicky? Vamos. Tiempo. ¿Cómo es conocido el acuerdo firmado el 2 de octubre de 1997 por los Estados miembros de la Unión Europea? ¿Por qué no te callas, Juan Carlos I en una cumbre iberoamericana? No sé, no me sé a quién. ¿A quién? No, no sé. ¿No sabes? ¿Quieres decir un nombre o no? A Hugo Chávez, en 2007, el presidente de Venezuela, que dijo, Ustedes desde el imperialismo. Y el rey Juan Carlos lo hizo así, sacó la cara y dijo, pero ¿por qué no te callas? Pues eso fue, así. Acabo de recrear la situación. Es perfecta. Vamos con la siguiente, Vicky. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el álbum de 2003 en el que Melendi incluyó su canción Hablando en Plata? Melendi es un grande. Sí, pero el álbum, no sé. No, paramos. No sé. Paramos el reloj. Sin noticias de Holanda. Pregunta decisiva. Si acierta, se va Yolanda. Si falla, te va tú. No quería ponerte nerviosa, pero vamos, ya lo he conseguido. A ver. ¿Preparada? Vamos. Vamos allá. Tiempo. ¿Quién le dice a Escarlata O'Hara, francamente, querida, me importa un bledo, en lo que el viento se llevó? ¿Qué actor? No he visto la peli. ¿No he visto la peli? No. No sé, no sé. Malamente. Tra, tra. Adiós. Era Red Butler, el personaje interpretado por Clark Evo. Mira, Sole y So. Como diciendo... Es muy antiguo. Bueno, terminamos así nuestra tercera fase. Vamos a ver cómo está la clasificación en este momento, porque ahora mismo en primer lugar está Eliana y tenemos que despedir a Vicky con 880 puntos hasta mañana, que vuelva a estar con nosotros. ¿Vale, Vicky? También. Nosotros nos vamos ya directos a la cuarta fase, la de los pulsadores, la del blanco y el negro. Vamos a ver qué va. Las opciones para Eliana y para Sandra son las siguientes. Mogán, Balsequillo. La pregunta podría haber sido donde hay unos aguacates estupendos y ahí entonces ya... O el queso de Balsequillo. O el queso de Balsequillo. Por ejemplo, un queso flor, una cosa muy buena. Las fresas. O las fresas. O las fresas. Paren ya, porque acabamos de comer, pero yo tengo hambre, me están dando hambre otra vez. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué municipio Gran Canario es más grande en extensión? Municipio. Mogán. Mogán. Mogán, ¿tú crees? Sí. Mogán, si antes explico yo, que una cosa es lo que me dice y otra cosa es el botón que me pone. Hizo Sandra. Mogán, Mogán. No, pero no apriete. Dale tú. No dice, dale tú. Digo, si antes lo explico, antes se tira. Mogán. Correcto. Mogán tiene 172 kilómetros cuadrados, mientras que Balsequillo tiene 39. Porque Mogán, y hay mucha gente que no lo sabe, lo vamos a explicar. Mogán no es solamente la parte de abajo que está pegadita a la costa, no, no. Mogán, tiras para arriba, que tiras para arriba, para arriba y llegas a la aldea. O sea que, Mogán por ir para arriba. Sole. Yolanda. Las opciones son las siguientes. Garlán. Arraclán. La cara de Sole lo hizo... Nombres de todos los días. Vamos allá. Todos los días oigo lo mismo. Tiempo. Escarabajo negro y alargado que se defiende levantando el abdomen como los escorpión. ¿Quién dijo el blanco? Correcto. Arraclán. En algunos sitios también se les llama alacrán o pezoña. ¿Preparadas? Las opciones son las siguientes. Funambulista o sonámbulos. Tiempo. ¿Cuál es el nombre del grupo musical español liderado por Diego Cantero? Creo que es un ámbulista. Yo también. Me suena. ¿Marcamos? Venga. Venga. Funambulista. Correcto. Es que las estoy mirando y están mirando más bien muertos de risa abajo. Estábamos de acuerdo. Es la cara de pillo que pone. Sole, Yolanda, voy con ustedes. La isla del viento, la isla de mis sueños. Tiempo. ¿Cómo se llama la película que recoge el exilio de un amuno en Fuerteventura? No. Con el viento. No sonó. Negro. Sí, negro. No sonó bien más eso. Con su pavida. Con una dulzura de... No es precisamente como Fuerteventura o con lo que de viento se refiere. Pero bueno, que en Fuerteventura tú estás quieto y cuando te das cuenta pasaste de un municipio a otro sin enterarte porque el viento te fue llevando. Bueno, la isla del viento, una película de 2016, la primera película que se hizo con respecto a un amuno, utilizando la figura de un amuno. Correcto, la isla del viento. Vamos con la siguiente. Peta nocona, toro sentado. Tiempo. ¿Qué jefe indio pertenecía a la tribu Sioux? Toro sentado. Toro sentado. Peta nocona, era Comanche. Por lo tanto, es correcta la respuesta. Bueno, turno para Soler y para Yolanda. Yurena Cazorla o Mayra Cazorla. Tiempo. ¿Quién es una cómica canaria? O Mayra. ¿Dudaste? Lo rompió. Ya lo rompió. Yurena Cazorla es decir que es una gran maquilladora. De cine y de televisión. Pero en este caso es O Mayra Cazorla la respuesta correcta. Hacemos recuento en este momento porque el marcador está de la siguiente manera. Atentos. Tres a tres. Partidazos que estamos jugando aquí ahora. Eliana, Sandra, voy con ustedes. Cara de Ángel, Demonio Infernal. Tiempo. ¿Cuál es un cóctel clásico? Yo pondría Demonio Infernal, pero no tengo ni idea. Pues, perdón. Demonio Infernal. Por aquello de que como es un cóctel... Así te queda, te falta el cóctel. Pues no, es cara de Ángel. Se te queda una cara de Ángel. Creo que se hace con cabello de Ángel y con muchas cosas más de Ángel. Sole, Yolanda. Hormiga Bala, hormiga Pertigón. Tiempo. ¿Cuál es una hormiga venenosa? Correcto, hormiga Bala. Turno para Eliana y Sandra. Vamos allá. Las opciones son Coritosaurio y Cortitosaurio. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de un dinosaurio? Me pondría la negra. Yo Coritosaurio me suena más también. La negra, ¿no? La negra. Coritosaurio. Correcto, Coritosaurio. Atención, posible pregunta de final. La respuesta, voy a darles la final. ¿Preparadas? Las opciones son las siguientes. Dragon Ball, Pokémon. Tiempo. ¿Qué serie mandó al hospital en 1997 a 685 niños japoneses al provocarles convulsiones? ¿Qué? Se nos fuiste. Pues entre que si lo pensamos, que si no lo pensamos, que si le damos, que si no, que si dale tú, que si le doy yo, no dale tú, no dale, yo no, tú. ¿A cuál le habrían dado? A Dragon Ball. A Dragon Ball, pues tampoco habrían acertado, porque era Pokémon. Eliana, Sandra, turno para usted. Palillo, virgulilla. Tiempo. ¿Cómo se denomina el signo gráfico de la ñ? Blanco. Seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Sí? Pues todo el mundo dice, ponga el palito o ponga el rabito. ¿Qué es la profesora? Vaya, esto de tener una profesora hoy aquí en esta fase con esta pregunta, mira tú lo que nos ha provocado. Virgulilla. ¡Correcto! Bueno, todavía no están en la final. Hay que hacerle la pregunta a Sole y a Yolanda. Si aciertan, seguimos jugando. Las opciones son las siguientes. Richard Virenque, Thomas Weckler. Tiempo. ¿Qué ciclista francés lució el maillot amarillo del Tour de Francia durante 10 etapas en 2004? Como cualquiera. Igual no tenemos ni idea. Aunque no sabemos. Thomas Weckler, ¿no tienen ni idea? Ni idea. Pues para no tener ni idea han acertado. ¿Correcto? Turno para Eliana y para Sandra. Colateral, noche y día. Tiempo. ¿En qué película Tom Cruise es un asesino que viaja en un taxi conducido por Jamie Foxx? Quieta. Colateral, ¿correcto? Sole, Yolanda. Turno para ustedes. Si aciertan, seguimos jugando, ¿vale? En 1959, en 1971. Tiempo. ¿En qué año llegó al poder Fidel Castro en Cuba? 1959. ¿Día? 8 de marzo. No. 31 de diciembre del 59, ¿correcto? Seguimos viendo. Vamos allá. Equipo Ja o Jame Maaten. Tiempo. ¿Qué película española se emitió primero? Equipo Ja o Jame Maaten. Equipo Ja, pues no es correcto. Es Jame Maaten, que es hecha por Juan Cruz de... Juan Cruz, no, no, es Juan Cruz, no es el periodista. No me acuerdo el apellido ahora. De Cruz y Raya. El rubio de Cruz y Raya hizo esa película, el protagonista de esa película. Sole, Yolanda. Respete. Escriba. Tiempo. Completa el título del libro de Gabriel García Márquez. ¿El coronel no tiene quien lee? Qué gracia me hace Sole, porque Sole, para decir cuál era, hizo así. Muy bien, no. El de allá. Que no puedo mover las manos. ¿Y Eliana? Ha dicho. Correcto, el coronel no tiene quien le escriba. Tenemos finalistas Sole y Yolanda. Se meten en la gran final. Despedimos hasta mañana a Eliana y a Sandra. Lo hemos pasado muy, 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 muy bien en esta cuarta fase con ellas. Nosotros nos vamos ya directos a la gran final de hoy. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Gran final de hoy. 14.600 euros que tenemos, más 400 euros que le vamos a sumar en el día de hoy. Hacen un total de 15.000 euros. Lo que viene siendo 2 millones y medio de pesetas. De las antiguas pesetas. Tú sí sabes, tú viviste con la peseta. Yo viví con la peseta. Hombre, por supuesto. Como mi mujer que dice, yo en pesetas solo sé calcular la golosina. El resto no me diga a mí lo que hay. Digo, es la juventud. Sole, primera final. Primera final. ¿En qué te gastarías los 15.000 euros? No es que nosotros queramos enterarnos así de todo, así, pero... Tenemos tantos días para empezar a decirte. Mira, a ver, lo que no sé es si te va a dar el dinero para tanto, pero vamos a ver. Bueno, para tantas cosas, no sé. Cuéntame. Para, yo qué sé, viajitos, sí, aunque sea en pandemia, un par de viajitos, no sé, arreglar cosas. Maravilloso. Un montón de cosas. Pues para turismo y albañilería, que es lo que siempre toca. Aquí todo el mundo se gasta el dinero lo mismo. Yolanda. Yo sigo con lo mismo y ahora mismo de Pacangún. Ya, tú más de Pacangún. Pero mira, que es que ya está la tercera oportunidad que tienes, ¿eh? Mira, a ver, a ver, céntrate, céntrate. Venga. Señoras, señores, si quieren venir a participar, lo que tienen que hacer es llamar al 908-34472 o mandar un correo a cógeme, si puedes, arroba tvcanaria.tv. ¿Quién sabe? A lo mejor se encuentran como estas dos señoras ahora mismo. A punto de empezar la gran final de hoy. Sole, empiezo contigo, ¿vale? Vale. ¿En qué consiste la afición conocida como canaricultura? Los canarios, los pájaros. O sea, afición a los pájaros. A los canarios. Correcto. Yolanda, vamos allá. En Canarias, literalmente muñeco, aunque también se usa despectivamente para llamar a alguien tonto o pájaros. Machango. Correcto, Machango. Un buen amigo mío que se llama Jaime tenía un cómic, es un cómic, que el muñeco se llamaba Machango. Bueno, mi perro se llama Machango. Un perro chico se llama Machango. Sole. Según la RAE, coloquialmente, persona que alcanza un cargo o empleo sin mérito, por amistad o por influencia política. Según la RAE. ¿Enchufado? Correcto, enchufado. No hay salido en el periódico. Vamos con la siguiente. ¿A qué país de África Central, gobernado actualmente por Teodoro Bián, concedió a España su independencia en 1968? ¿Mali? No, línea ecuatorial, era muy fácil. Ya, me la apuntaré. Mira, otra vez, tercera vez que te lo tengo que decir en esta semana. Sole. Tú puedes seguir mirando para atrás, que a ti los 15.000 euros están ahí para ti. ¿Preparada? Preparada. Vamos allá. Según la RAE, acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Modelo. Ejemplo. Es según la RAE. Tengo que mirar. Tengo que mirar. Sí, sí, sí. Es un pequeño proceso de... Bueno, pues míralo ahora, a ver. No me gusta. Yolanda, vamos allá. ¿Qué municipio canario es conocido como la ciudad de los adelantados? Es La Laguna. Correcto. Hola, La Laguna. Sole. ¿Qué Hidalgo Sevillano, nacido en 1475, tuvo el título de segundo adelantado de Canarias? Benítez de Lugo. No, Pedro Fernández de Lugo. Yolanda. ¿Quién fue reina de España desde 1975 hasta 2014? La reina Sofía. Correcto. Sole. Beso que se da a la distancia con el gesto de los labios y un ademán de la mano. Beso... Mi pueblo es beso soplado, pero beso volado. O beso volado. Beso volado. Correcto. Yo nunca había oído ese beso soplado. Sí, alguna vez, alguna vez. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy curioso. Venga, vamos con la siguiente. Clavija que tiene salida para varias tomas de la corriente eléctrica. ¿Enchufe? No. Ladrón. Ah, vale, claro. ¿Enchufe dónde lo metes? No dice la RAE. Claro. Para eso que en vez de uno hay dos o tres. Sole. ¿De qué color era el vestido lucido por Julia Roberts para ir a la ópera en Pretty Woman que se convirtió en un icono de la moda? Creo que es rojo. Correcto. Turno para violando. Además del español, ¿en qué otro idioma escribía sus obras Rosalía de Castro? ¿En italiano? No. ¿En gallego? Ah, claro. Claro, y en la calle llega, ¿no? Y ahí no había Google Translator. No, ni Google Translator ni nada. Sole, posibles 200 euros, ¿vale? Además de Cabo Verde y España, ¿qué país tiene islas en la Macaronesia? Portugal. Vale, no puedo ni decirte, no, porque estás tú diciendo que sí. Correcto, 200 euros que se lleva Sole para casa. Y nosotros hacemos crecer un poquito más todavía nuestro bote. Mañana jugaremos por 14.800 euros. Hasta mañana, sean felices. Gracias. 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 Gracias.